¡Qué buena, qué buena! Que vengan las mujeres, pa' la sabrosura Lo bueno viene ahora, con el rompercintura ¡Qué buena, qué buena! Que buena está la fiesta Y la gente quiere, que se ata la madera La fiesta no es el día, yo me beberé una fría La fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba está que arde, su palito para su padre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta, fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta, fiesta Y vuelve otra vez ¡Rompercintura! Sube, sube la tabela, cura Con mi ritmo a rompercintura Dale, dale, dale cintura Pa' que le suba la tabela, cura Dale, dale, dale cintura Pa' que le suba la tabela, cura Sube, sube la tabela, cura Sube, sube la tabela, cura Sube, sube la tabela, cura ¡Síguelo! Cintura, fiesta, 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 fiesta Nos lo llevamos todo